Lo salió corriendo, casi sin saludar. Seguramente lo llamó Encarnación. ¿Cómo le va, mi primita? Tendríamos que conocernos un poquito más nosotros. Pobre Botardo, esa mujer es un sargento para él, ¿no? Los hombres dicen lo mismo de todas. ¿Cómo los hombres dicen? ¿Y tú qué eres? No, quise decir todos los hombres casados, ¿no? Ah, no, no. Yo no voy a decir eso porque yo me voy a casar con un ángel. Ah, sí. Adivina qué diferencia hay entre una bruja y una hechicera. No, no sé. Diez años de matrimonio. A mí no me va a suceder eso porque yo voy a casarme con Camila. Bien, muy bien. Entonces, ¿puedo besar a la novia, no? No. No. Besos a la novia, no. No, Camila... Camila y yo vamos a conversar arriba. Después nos vemos. Oh, Dios, con tu calor. Soy Máxima. Chao. Chao. Me dijo que si no aceptaba el negocio le iba a pasar agua a un familiar o a un amigo. Incluso me amenazó con liquidar a Belén. ¿Quién se cree que es Don Corleone? Pascual Costa Curta. Con ese nombre lo único que puede hacer es ponerse una pizzería. Yo lo único que sé es que... ...esos dos tipos que estaban con él andaban armados. Y bueno, no van a estar desarmados, ¿no? Bueno, lo dije para amenizar un poco porque te... ...la no. Te quedaste muy serio. No sé qué es lo que más me revienta. Si la amenaza o el negocio... ...o mejor dicho, los negocios que me propuso el en el argumento ese. Bueno, ojo. Yo, en el zoológico, habría que pensarlo, ¿eh? Celestino, ¿por qué no te voy a ayudar? Yo digo pensando en los chicos. Está bien, no me puse a pensar en los animales. No, no. Demasiados problemas tienes en tu casa... ...para que te vengan a hacer problemas acá también. Por favor. Te lo haré, pero no hace falta que me lo recuerdes. Bueno, parece que hoy me pego una. ¿Vas a la mansión? ¿Y a dónde quieres que vaya? Y no sé. No todo el mundo va a su casa después del trabajo. Yo mismo. Yo mismo ahora voy a lo de... A lo de Sirio, que tengo que ir a... ...levar las cosas. ¿Y qué vas a lo de Sirio? ¿Qué te importa? ¿Eh? A ver a Fiorera hoy. ¿Y qué? Me parece que últimamente la vas a haber seguido, ¿no? ¿Pasa algo con ella? No pienso contarte. ¿No? No sé. A lo mejor. ¿Qué? Esto es muy urgente. Necesito ubicar al Kile de esa, ese cérpico. Es una idea la necesidad que tengo de que Felicia desaparezca. ¿Y a mí me lo dices? ¿O la otra vida que yo la pasé primero? ¡Má! ¡Uso! Qué destino cruzado a los nuestros, ¿eh? Lo único que faltaría es que nos acostáramos con la misma mujer. Bueno. No faltará oportunidad, ¿no? Dios. Bueno. Bueno, te preguntarás por qué me demoré, ¿no? Sí. Te estaba cuidando las espaldas. ¿A mí? Sí, estuve con una amiguita tuya. Jamin, ¿te suena? ¿Quién? La Mucama que te vio la noche del crimen. Matilde Mendoza. Pero, ¿qué quiere esa mal parida? Pero le dimos lo que le di, pero quiere sacarme las tripas. Tanto como eso, no. Pero, ¿qué un poco más de ti? ¿Más? No, más de lo que le di, pero... No, no, no. Es que tiene cara. Es el hilo, es el santo. Habría dos trabajos. Para dos. Cosacurta, el teléfono. Sí, pero no voy a entenderlo, pero ese tipo no existe. Dice que es importante. Cosacurta, Manuel Espada le habla. ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? Me dijo que ese Ibastián tuvo un accidente. Y que murió. No. No. No.